Yo, Bacani, Machi, Juano, Robano, Marci, Jotas, Donedas, Chociloco, Roque, Kev, Tubalitis, José Mati, Malditos Luke Presentes y el famoso Quique. Vámonos a bailar, jóvenes, porque es el homenaje al príncipe de la canción, José José, al ritmo sonidero. Para mi gran amigo, el licenciado Domingo. De Desarrollo Social, quería su saludo, hoy desde Huehuacalco, Estado de México. ¡Uro fanazo! Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se ponga. Así cantaba el príncipe de la canción, Aguas, papá, que para allá vas de tanto chupar, también te vas para allá. El famoso Chava, chupa como José José, nada más que tú no ganas como él. Por eso te quiero, por eso te adoro. Publicidad de Chuy, que de Cali, da todo mi tesoro. Chompi Manía, Ivano Marto, nunca. El beso borracho de angustia, se llama La Almohada. Como la que estrenó, Estrellita. Pero esta formina, no sigue en el escalín. Consultalo con La Almohada. Yo a mi pecho, yo me duermo con ti. Ivano es mi loco, siempre faltaba Luis Polín. Tú no estás conmigo, solo es mi almohada. La Habana te ama, canalitos, de la noventa y siete. Vino de la treza, que listo por el de Morro Solidero. No tiembles, licenciado. Mi pequeña ida, Jiquipilco, Efraín. Conocié en el cielo, en el mar. A la niña que siempre voy a amar. Tenis, su amor, playa. Activos, C, 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 Panamá, Foreto. Checo, Dulce, Fuerza, M. Toluca. Vino solo es para amar. Todos los industriales locos. Brian Omar, Toño José, Rubén Ángel Poles, ellos. Como a las palabras. Galuir, su amor a su cena, Gótico. Por eso regreso. Superona y ese, Galulícesa, Nexi. Te lleno de fe. Ese tema le gusta el cebolla. Y asmucía. Bohemia. Pero esta formina, no sigue en el escalín. Valvera o manota, me decía, pero no es bagueso. Yo me duermo contigo. Yo me duermo contigo. Tú no estás conmigo. Tú no estás conmigo. Tú no estás conmigo. Y en ese entonces. Solo está mi almohada. Otro cachito. No jale el almohada. No hay dos en la vida. Por más que se ponga. No jale el almohada que se tuerce el pescuezo. Recuerdes conmigo. Canalito Revolution, Toluca. Chavito de la cuadra, Zapa. Gapel, La Habana, Gérmenes. Un repro. Van a charquera. Corrimos Salinas, Barrio 13. Zacate con las canas y separar en Forever. Eres en mi fin. Gapel, Quienes, Lora, Chango. Mira todo mi tesoro. Pancho Volador, Cone. Por eso regreso. Pequeña Denise. Angelito de metal. Mandaba Forever, Toluca. Besos y caricias, mustia. Otra sombra negra. Otra sombra negra. Rosita, fresita. Cari. Abigail. Toluca. Mi pecho. Angelitos tristes. Digo más luego despierto. Tú no estás conmigo. Ya te fuiste. Solo está mi almohada. Está la almohada, pero ya no está la cartera. También se la llevó. Diana Conamosa, Pablo Copa, Luis. Mi compadre el negro y el chino. A veces de mí no cae. El famoso Choco. Y el niño de la 12, Juanito Alex Gómez Canalosa. Yo como tanta gente quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Gracias a la comisión organizadora. Activos S.D.C. Al viento. Organización Novato. Yo va acá aquí más chihuano. Novato más. Borracho de angustias. De hielo de besos. Cigaricias, musias. Pero estas dos. Pumsi, pimpón, Toluca. Tubalito, Lugas, choquiloco. Te abrazo a mi pecho. Mi hermosa Rey y sabor cachetito. Más luego despierto. Lolita López, niño de la 10, saca que tiro. ¿Quién está? Solo está mi almohada. Otro cachito pa'l chiquitín. Amor como el nuestro. No hay dos en la vida. Con estas lloras. Que se busque por más que se esconda. Rojo gato, momia, fugitivo en el parral. Con toditas las noches. Nueve de marzo regresamos dos mil veinte. Nada sin ningún reproche. Por eso te quiero. Que más para enamorado. Eres en mi vida. Para Dalae, la más bella de las chaparritos. Por eso regreso borracho de angustias. Niño sin barrio. Chiquito bebé. Isma, gusano. Da, petito, mojito. Pero estás dormida. No sientes caricias. Te abrazo a mi pecho. Me duermo contigo. Más luego despierto. Tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. De César Juárez. Tu nuevo saingado. El comandante y Wendy. Que les habla a su papá por teléfono. Escanalosa, Joji. Ya vete a bailar. Pa' afuera con todo y chivas. A veces tení. Récord Toluca. Nunca ya veía ausente. Y sufro en silencio como tanta gente. El homenaje al príncipe de la canción. Que vuelvas con un... Que se murió como quise. Aún estoy vivo. Solo es para amarte. Entre sueños e ilusiones. Organización Novato. Alex, la famosa Shara. Como a las palas. De re locos. Cholos, mancateros. Fandameros, Juchitepec. Regreso, regreso. Deliz, Pabis, Pato, Bastardo. Yemayá, Laura, Toluca. Regreso, cigarris y asmusías. Pero estás dormida. Adictos al texto. Garruchas, Toluca, Germen. Otro que no baila. Yo me duro conmigo. Yo me duro conmigo. Más luego despierto. Pablo Ferchez. Estás conmigo. ¿Quién es entonces? No está mi almohada. La mamia récord, mis locos. Luis Martín. Que bonito tema, la verdad. Hasta parece que estamos escuchando al príncipe. Vamos al serines eos a todos aquellos que chupan demás. En toda esta cabana, cluchiccia en el aire de otra cosa. ¡Ahora, licenciados! Vamos a continuar adelante, vamos a continuar adelante ¡Sale, sale, sol, sale la luna alejana como tú ninguna del país! ¡Toda la banda de América! ¡Gracias! ¡Sorribos a la nativo, que se ponen las logras, se ponen las sedas! ¿Divieron a mí o cómo se llama? De acá la greca teca ¡No, licenciados! ¡Divieron a mi cabezas! ¡Divieron a mi cabezas! ¡Divieron a mi cabezas de morirotas! ¡Divieron a mi cabezas de cuatro años! ¡Y ya se va, y que se salió mío! ¡Para la recogida, se suele que la calle, en la sala del Poder, todos, todos los siete, casi los siete, cheche, bien saldí, Cachocito, Panchito, Rujo, Chetri, Gato, Lecho, Zopico, Conque, Zama, Donachito, Donachito de América, América, y como más saluda, presenta a él, y a mí, a los chavadores, y a los chavadores, y a los que nos conozcan, díganle que te mande un saludo a Don Nacho, porque los sabores de Nacho, los sabores de la famosa chavarrita, todos los sabores, a él, y a los chavadores, a la gente, a los chavadores, amigos, esta noche, ciertos cuartos con mucho amor para mí, y si me dejan a él, con la habitación chicas, y de la casa de los chavadores, desde Peca a Peca a Peca. Salud de San, desde Soñatán, del famoso Pepe, y el Biolín. Vamos a ganar el tema que nos dice al topo, que el día de hoy no pudo venir, el famoso topo, y el episodio con interés saludo especial para para la organización de los bandos de Dios Batani Nacho, Juan Robando, Maxi Contigo, Parales y el famoso hermanito de la 12 a Cantal y ahora los 10 que es Reino Arteta San Luis Chino con mi chica